¿Cómo estás, Rocío? ¿Tanto tiempo? Aquí estamos bien, profe. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Marcia Daniela. Ella sería Barraza Marcia Daniela. Estefanía Brandán. ¿Quién más? A ver. Díaz Iván. Díaz Iván. ¿Cómo estás, Iván? Está bien, profe. Cansado también. Dice Luna Rita. ¿Puede ser? Descente. Sí. ¿Quién más? Ariel Fernando Díaz. Creo que estaríamos todos. ¿Alguien no he nombrado? Buenas tardes, profesor Cuellar Mirta. Sí, sí la vi cuando la admití, Mirta Cuellar. Bueno, el día está espectacular hoy, ¿no? Después del calor del otro día, creo que ayer y hoy. Está ideal para estudiar anatomía y fisiología, ¿les parece? Miran las caras que hacen, como diciendo, tipo, este está loco. No importa. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Alicia Córdoba, que está ahí. ¿Cómo vamos? Según su opinión. ¿Vamos bien con la materia? Vamos rápido, vamos lentos. No, con lo último que hemos hecho por aquí, por el modo que usted más o menos nos iba dando bien las definiciones de algunas cosas que por ahí para nosotros está confusa todavía. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho para levantar mis apuntes. Y bueno, de a poco estudiando un poco de todas las materias, porque todas juntas no se puede. Seguro. A mí me ha servido mucho, por lo menos me ha servido mucho. Está bien. Y nos queda, esa fue la primera tutoría, nos queda otra el lunes. Entonces, anoten, lunes 14 y 30, 16 horas. Vamos a tener una tutoría de 14 y 30, 16 horas el lunes, aquí por Zoom. Vamos a repasar lo del sistema nervioso. ¿Hoy qué voy a hacer? Hoy voy a explicar el sistema nervioso en general. ¿Bien? Y el lunes vemos sistema nervioso central. Y el jueves, anoten, jueves 29, mismo horario, 14 y 30, 16 horas. Sistema nervioso periférico, en Zoom también. Así les queda espectacular. Porque este tema que comenzamos hoy es amplio. No va al casa o no lo intenta, para que yo explique todo. Entonces vemos hoy cómo se organiza. El lunes vemos sistema nervioso central. Y el jueves vemos sistema nervioso periférico. ¿Les parece la idea? Les pido, por favor, que traten de estar. Y bueno, si no pueden, por trabajo o lo que suceda, igual la clase se graba. Recuerden, yo la comparto después en modo y ustedes la pueden ver las veces que quieran. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, digan algo. Cámbian esa cara, por favor, el amor de Dios. Sí, profe. ¿Cómo está, Ariel Fernando Díaz? Aquí, terminan de tomar la sopa de albóndiga. Muy bien, muy bien. Hay que nutrirse, hay que nutrirse. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el sistema nervioso. Es un tema lindo, amplio, complejo. También les aclaro ya, para que sepan. Pero es lindo de aprenderlo. Por eso me tomé el trabajo de las tutorías sobre ese tema específicamente. Y lo que vimos el otro día, repasando en el modo sobre otros temas. Pero las tutorías que vienen van a ser Zoom y van a ser sobre este tema en general. Y una última tutoría, esa ya es para el examen final, pero todavía falta para eso. No hablemos de examen final, porque falta el segundo parcial todavía. El segundo parcial, anoten. Segundo parcial, el 4 de noviembre. Que es un día miércoles. Sistema nervioso es el tema. Por eso yo voy a tratar de explicar todos los sistemas nerviosos antes de que llegue el parcial. Mercedes Peralta, creo que la vi ahí ingresando. ¿Alguien más ingresó? Al tarde, diga su nombre. Buenas tardes. Mercedes Peralta. ¿Quién más? Gracias Mercedes, buenas tardes. Ledesma Vilma. Ledesma Vilma. ¿Quién más? Escalada Ángeles. Escalada Ángeles. ¿Quién más? Buenas tardes, profesor López Analia. Esperen, de a uno. López Analia. ¿Quién más? Bajaza. Ya está. ¿Quién más? ¿Cómo está? ¿Qué tal, profe? Bien. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, bien, profe. Me acuerdo tu nombre porque es poco común. Ignacio Chávez. Ahí está Ignacio. Mariela Rodríguez, profe. Me he puesto presente. ¿Cómo? Mariela Rodríguez. Sí, ella está presente. Tiene todos presentes ya. Bien. Gracias. Ya está. Ahí me dicen Mariela Rodríguez en la pantalla. Bueno. Comenzamos. Comenzamos. Puse un tema lindo, pero hay que explicarlo. ¿Vamos? Sí, gracias. Apaguen sus cámaras y desactiven sus micrófonos para que sea mejor la calidad de lo que vamos a hablar y de lo que se va a proyectar. Por favor, después, cuando vengan las consultas, ahí activamos todo. ¿Se puede ver? ¿Alguno que me dé el ok? ¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, desactiven sus cámaras y sus micrófonos. Gracias. Bueno. El sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de órganos, en este caso de células, perdón. El sistema nervioso es un conjunto de células, perdón, especializadas. ¿Qué significa eso? Que no son cualquier tipo de células. Son las células nerviosas y las neuroglias o glías que sirven de apoyo y mantenimiento de las neuronas. No hay neuronas sin glías. No hay glías sin neuronas. Y ya vamos a ir desarrollando todo esto. Cuando digo células especializadas, significa que cumplen funciones especiales. Cumplen acciones especiales. Como por ejemplo, intervienen en la conducción de señales eléctricas. Vamos a ver qué es un impulso eléctrico, qué es un impulso nervioso, qué es un potencial de acción, un neurotransmisor. Todo eso vamos a ir viendo en esta clase, para que les quede claro. Está formado por neuronas y glías, como ya les había dicho. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos por medio de señales químicas y eléctricas, enviadas de un lugar a otro del organismo. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? ¿Cómo trabaja en realidad? Capta estímulos del entorno, que pueden ser estímulos externos, o señales del mismo organismo, que son estímulos internos. ¿Qué es lo que hace con estos estímulos, con esta información? La procesa esta información con una computadora, y genera respuestas a diferentes situaciones. Por ejemplo, a ver, yo tengo... Este termo que tiene agua caliente. Pero supongamos que este termo no sea un termo, es una jarra de este material, y que tenga agua que haya hervido. Este caliente, yo no he visto cuando ha hervido, y está en un lugar, y yo voy y la toco. Nadie me avisó, nadie sabe. Yo voy, toco, agarro así. ¿Verdad? Y está caliente. ¿Qué hago automáticamente? ¿Dejo la mano para seguir quemándome? No. ¿La retiro a la mano? Retiro. Bien. Eso es un estímulo. Una acción que provoca una reacción. ¿Bien? ¿Cuál es la acción? Tomar un objeto caliente. ¿Cuál es la reacción? Percibir el calor mediante el tacto en la palma de la mano, y retirar la mano para no seguir quemándome. Sin lugar a dudas, ya me puede haber quemado. Perfecto. Pero no quiero seguir quemándome más. Evitar daños. ¿Comprenden? Bueno. Esa acción tan sencilla que parece, como ya le expliqué yo en ese ejemplo, es lo que hace el sistema nervioso. Como ahí dice, capta estímulos externos, ¿Verdad? O también internos, como puede ser el dolor internamente, un sangrado interno, y que envía respuestas que son necesarias para cada situación específica. O sea, capta un estímulo, lo lleva a procesar en la gran computadora, que es el encéfalo medio espinal, y envía respuestas por neuronas eferentes, que eso lo vamos a ver enseguida. ¿Bien? Sigamos. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Porque tiene una organización. No es así a lo que me importa, o de cualquier manera. Desde el punto de vista anatómico, si le podemos llamar anatómico, se divide en dos partes. El sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y anoten ahí, protegidos por el cráneo. ¿Bien? El cráneo protege al encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que comprende el conjunto de nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Y el periférico incluye el sistema nervioso somático y autónomo. ¿Quién protege, por así decirlo, al periférico? Anoten la columna vertebral. Bien. Sigamos. En las células del sistema nervioso, como ya había hecho en la introducción, hay neuronas y glías. Glías o neuroglías en lo mismo. Las neuronas son las células que constituyen la unidad, o sea, la célula, la unidad fundamental básica, si es célula, es una unidad anatómica, estructural y funcional del sistema nervioso. Se encuentran conectadas entre sí de manera compleja, como ahí dice, y tienen la propiedad de qué? ¿Qué es lo que produce? Generar, propagar, codificar y conducir señales por medio de gradientes electroquímicos, electrolitos, a nivel de la membrana axonal. El axón es una parte de la neurona, ya vamos a ver enseguida. Y de neurotransmisores, ya voy a explicar qué es lo que conducen, a nivel de la sinapsis y receptores. Eso es lo que hacen las neuronas. Todas esas palabras raras que ustedes escuchan ahí, sinapsis, receptores, neurotransmisores, membrana axonal, las vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en otras. Las glías. Las glías son los tejidos de qué? De sostén o mantenimiento de las neuronas. Son el soporte, el apoyo. Las glías son cinco. Astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y microglías que están dentro del sistema nervioso central. Y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Por eso hago la salvedad. Las cuatro primeras en el central y las células de Schwann en el periférico. son las células funcionales de tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten, ¿qué cosa? señales por zonas definidas del sistema nervioso en sí. Ahí está su estructura, sigan el mouse. Está el axón que aquí yo decía la membrana axonal. La mielina que es una vaina de mielina que recubre a toda la parte de la vía de comunicación. La célula de Schwann la que yo nombré que está en el periférico uno de los de las glías. Aquí está el cuerpo celular. Aquí está el núcleo porque si hablamos de una neurona que es la célula tiene una membrana un núcleo y citoplasma, ¿verdad? Todas células, bueno. Las neuronas también. El núcleo sería el centro y las dendritas que es por donde van a comunicarse una neurona con otra. Aquí va con estas mínimas ramitas por así decirlo. La información se transmite de una neurona a otra. Aquí está el terminal de acción etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Bueno, se clasifican según su morfología y según su función. Según su morfología. Pueden ser unipolares, ¿qué significa esto? Que tienen una sola, son células nerviosas, que tienen una sola proyección que parte del soma, el cuerpo. Y son muy raras en los vertebrados, es muy poco común tener unipolares. Vamos a las bipolares. Presentan dos proyecciones que salen del soma del cuerpo celular. En el ser humano se encuentran ¿dónde? En el epitelio, por ejemplo, el olfativo y ganglios vestibular y coclear. ¿Bien? En el olfativo podemos tener ahí una neurona bipolar. O sea, tiene dos proyecciones que son bipolars que salen del soma del cuerpo celular para buscar la comunicación y enviar respuestas. Multipolares. Las multipolares son neuronas con múltiples proyecciones, como su palabra lo dice, dendríticas. Muchas dendritas y teledendritas. A ver, bien, esperen un cachito. Muy bien. Y una sola proyección axonal. O sea, las multipolares tienen múltiples proyecciones teledendritas y una sola proyección axonal. Son características de las neuronas motoras. ¿Cuáles son las neuronas motoras? Anoten. Que ya vamos a hablar abajo, pero anoten ahora. Neuronas motoras, dos puntos, eferentes, sin H, eferentes, que llevan respuesta. Pues sean motoras, movilizan. Digamos, entonces repasamos. Las neuronas se clasifican según su morfología en unipolares, bipolares y multipolares. Uy, profe, esto dictó morfla. ¿Qué le pasó? ¿Podrá pasar de una a la... Apague su micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto, por favor, lo desactivan. Bueno, según su morfología, ya expliqué, según su función, las neuronas se clasifican en sensitivas o aferentes, motoras o eferentes, como ya dije hace rato, y los interneurones. Las sensitivas están localizadas normalmente en el sistema nervioso periférico. Porque en la periferia, a nivel de nervios y ganglios, hay que captar lo sensitivo. Como yo daba el ejemplo hace rato, que en la palma de la mano, tocando el objeto caliente, yo percibía el calor para después retirarlo. Acá me puedo pinchar con una aguja, un corto punzante y siento el dolor. Me puedo cortar y todo eso. Me puedo quemar, me arde. Puedo tocar algo frío, me quema. ¿Comprendan? Bien. Quita lo sensitivo en el periferio. Están encargadas de la recepción, como ahí dice, de muy diversos tipos de estímulos, tanto internos como externos. Las motoras o eferentes, localizadas normalmente en el sistema nervioso central, acá en la computadora. ¿Qué se encargan de hacer? De enviar las señales de orden, o sea, de mando, de hacer esto, digamos, enviándolas a otras neuronas o músculos o glándulas. Por ejemplo, si los músculos necesitan moverse, como ya lo vimos con ustedes, ¿se acuerdan? En el sistema músculo esquelético, cuando veíamos los siete pasos de la contracción y los cuatro de la relajación, ¿se acuerdan? ¿Cómo comenzaba la contracción de un músculo? Con un estímulo de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Un neurotransmisor activado, ese potencial de acción, va a iniciar la contracción muscular. De eso se trata acá. Las interneuronas, ¿qué son las interneuronas? Localizadas normalmente dentro del sistema nervioso central, se encargan de crear conexiones o redes entre los distintos tipos de neuronas. Como que la interneurona comunica una neurona aferente con una diferente, provoca una sinapsis y se envía una respuesta a tal situación. ¿Comprenden? Las glías, que ya habíamos dicho que son el sostén, el mantenimiento, el apoyo de las neuronas. Astrocitos, oligodendocitos, ceros epinimarias, microglías y las células de Schwann, que están en el periférico de la de Schwann. Aquí hago un pequeño resumen para que les quede claro qué hace cada una. Los astrocitos, ¿qué hacen? unen la neurona a su vaso sanguíneo, o sea, llevan nutrientes, captan el exceso de neurotransmisores, ¿qué hacen los oligodendocitos? Produce una vaina de mielina alrededor de las neuronas. ¿Qué hacen las microglías? Son los macrófagos del sistema nervioso, ¿qué es? Fagocitar y englobar, ¿se acuerdan que un macrófago engloba y destruye? Fagocita. ¿Qué hacen las células epinimarias? Forman una cobertura para los ventrículos del cerebro, para el conducto central de la médula espinal, por ejemplo. ¿Qué hacen las células de Schwann, que son las únicas que están en el periférico? Rodean a los axones del sistema nervioso periférico, regeneran neuronas al marcar el camino de la vaina de mielina, por ejemplo. bien, sigamos. Eso a modo de explicación de lo que es neuronas y glías. Sigamos. A ver, activen su micrófono. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, sí, sí, porque estoy viendo la hora y van a ser las 3 de la tarde y nos queda una hora y no quiero ir tan rápido. Si bien el tema no es tan largo, porque es la presentación de cómo se organiza el sistema nervioso. en las próximas clases que ya les dije que anoten la de tutoría, ahí vamos a hablar del central y en la otra del periférico. ¿Me van entendiendo? Sí, sí, profe. No me digan sí sin entender, digan sí si entendemos. No, sí entendemos por el tema del tiempo. Bueno, muy bien. Todo lo vamos a hacer tranquilos antes del parcial que es el 4 de noviembre. Esta clase y las dos de tutoría que sería todo sistema nervioso va a suceder antes del 4 de noviembre para que ustedes estén preparados para rendir y sacar un 10. ¿Me gusta? Espectacular. No dicen nada. Están estados. Han comido mucho. Comido mucho. Han comido dos platos con guiso que están con ganas de dormir. No, tranquilos. Escuchen. Me gustó hablando sobre eso. Me gustó lo que hicieron en el parcial. Nadie ha desaprobado. Creo que nadie ha desaprobado. No me acuerdo. No me acuerdo. O creo que sí, no me acuerdo. Creo que alguien en una comisión desaprobó o no me estoy acordando. Bueno, ya sabrá cada uno el que ha desaprobado. Sacó menos de la nota que correspondía y lo sabe. Pero la mayoría estuvo muy bien. Me gustó lo que hicieron. Han comprendido. Han entendido lo que yo pregunto en el modo y me han entendido cómo se evalúa en esta plataforma cuando yo les hago una pregunta para pensar, les hago una pregunta para describir y todo eso. Como un poco lo que hablábamos ahí en la fisiología digestiva que hablaba con Alicia Córdoba y Marcia Barraza que yo fui bien claro. La fisiología digestiva por ejemplo se explica tal cual es. No en cuatro palabritas. ¿Comprenden? Porque si yo digo que la fisiología digestiva por ejemplo o no, estoy hablando de otra cosa. Lo del aparato urinario, perdón. La fisiología del aparato urinario. Si yo digo que la fisiología del aparato urinario se trata de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular y digo eso nada más y no estoy diciendo nada. ¿Comprenden? Porque si no describo cada una de ellas bien como yo lo expliqué acá como está en el material que usted ha hecho el trabajo práctico después no estoy diciendo nada. O sea, no puedo pretender yo sacar el mayor puntaje ahí cuando solamente es descripto en cuatro renglones. Tengo que saber qué sucede en cada una si bien no tan largo creo que el modo no te va a permitir tantos textos o sí pero yo necesito que eso quede bien claro. Cuando yo les pida la fisiología de algo la deben describir. Cuando yo les pida citar mencionar cuando yo les pida señales eso y así. ¿Bien? Por algo esas preguntas valen más tiene mayor puntaje eso al margen. ¿Para qué? Para cuando veamos el segundo parcial que es todo esto sistema nervioso completo va a haber preguntas también donde ustedes van a tener que desarrollar y escribir y decir a ver de qué se trata esto. ¿Comprenden? No hay dudas en todo lo que hemos hablado vamos a repasar un poquito hemos dicho que el sistema nervioso es un conjunto de células especializadas ¿verdad? Que cumplen funciones específicas captar estímulos externos e internos llevar esa información al encéfalo y medio espinal procesar y enviar respuestas por neuronas esferentes. ¿Cuáles son las células nerviosas? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? En dos sistema nervioso central que incluye al encéfalo y medio espinal cubiertos por el cráneo sistema nervioso periférico que habla de nervios, ganglios que están a lo largo de la columna vertebral y en todas las extremidades ahí está la periferia hay neuronas aferentes sensitivas como hemos dicho ahí y las eferentes motoras están a nivel central esperando la orden para enviar recuerdos hay dos tipos de neuronas las neuronas y las glías las neuronas estamos repasando se clasifican según su morfología en cuanto en unipolares bipolares e interneuronas la mía palabra lo dice y según su función se clasifican en qué en neurona aferente o sensitiva que está en la periferia captando estímulos neurona eferente o motora que está en el central esperando respuesta para ser enviada a músculos a glándulas etcétera y las interneuronas que es la que en otras palabras permite que una neurona se comunique con otra para buscar un reto y las glías que eran se acuerdan el sostén el mantenimiento el apoyo a las neuronas astrocitos oligodetrocitos celos espenimarias microglías están dentro del sistema nervioso central y las celos de Schwann están en el nivel periférico son las únicas hasta ahí vamos bien bueno vamos entonces a lo que es donde habíamos quedado acá impulsos nerviosos una palabra que ustedes van a escuchar muchísimo no solo en el sistema nervioso sino impulsos eléctricos de qué se trata y todo eso las neuronas se pueden comunicar entre sí gracias a impulsos eléctricos que circulan a través de sus prolongaciones de las dendritas y teledendritas ahí van los impulsos el impulso se denomina potencial de acción anoten remarquen eso un impulso es un potencial de acción y es unidireccional o sea desde el cuerpo celular al acción en estado de reposo existe una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la neurona ya que ambos espacios están separados por la membrana celular a dicha diferencia de potencial se ha denominado potencial de membrana en reposo es una palabra compleja todo lo que he dicho el texto pero requiere sobre todo de que ustedes puedan comprender de qué se trata un impulso eléctrico acá vemos un poco más detallado ese potencial de acción que yo les nombré ahí ¿qué es? vamos a leer ahí es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica los potenciales de acción se utilizan ¿dónde? en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros repasamos el potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica eso señalen eso marcan igual recuerden que terminan la clase yo les comparto este powerpoint en el modo en su plataforma correspondiente los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros lo que hace que sean una característica microscópica esencial para la vida aquí al lado está una transmisión de un impulso a través de una célula excitable ¿qué es una célula excitable? una célula que puede excitarse que puede estimularse el potencial de acción puede generarse por diversos tipos de células corporales pero las más activas en su uso son las células del sistema nervioso para enviar mensajes entre las células nerviosas sinapsis ¿qué es la sinapsis? que ya vamos a ver enseguida es cuando la neurona se comunica con otra procesa y envía una respuesta yo al alumno Córdoba Alicia le hago una pregunta ella procesa en base a lo que ha estudiado y me da su respuesta bien o mal me da su respuesta ¿cuándo yo sé que Córdoba Alicia me está mintiendo? porque a ver si yo le hago una pregunta a Alicia ¿cuáles son las células nerviosas? y ella me mira y no ha estudiado eso no va a procesar nada Alicia Córdoba porque no tiene información acá en el céfalo y medio espinal para enviar una respuesta no ha estudiado para decir cualquier cosa o va a decir profe no sé ¿comprenden? cuando uno tiene la respuesta recibe la pregunta la procesa y envía la respuesta eso es sinapsis la neurona se comunica con otra y encuentra el punto para enviar la respuesta a lo que ha sucedido a una situación específica bien acá sinapsis comunicación funcional que se establece entre dos neuronas o entre una neurona y una célula muscular mediante la sinapsis el impulso nervioso puede circular a través de varias neuronas enlazadas la neurona de la que parte el impulso se llama presináptica presten atención a ella de donde se inicia el impulso es presinapsis antes de la sinapsis presinapsis y la que lo recibe se llama postsináptica después de la sinapsis hay una barrera ahí en el medio entre ambas existe ¿qué cosa? un espacio que recibe el nombre de espacio sináptico o sea en una sinapsis hay un impulso que nace a nivel presináptico hay un espacio sináptico que sería en medio y hay un impulso que va a residir allá en el espacio postsináptico es como una barrera hay un límite algo que está antes y algo que está después atravesándola hay dos tipos de sinapsis la sinapsis química y la sinapsis eléctrica ¿cuál es la química? el extremo presináptico está cargado de vesículas que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores anoten esa palabra neurotransmisores para que un impulso nervioso se transmita la primera neurona debe liberar el neurotransmisor al espacio sináptico y la segunda neurona capta ese neurotransmisor mediante receptores específicos que a su vez activados generan un nuevo potencial de acción y esto es un claro ejemplo en una sinapsis química lo que sucede en los músculos ¿se acuerdan? ¿cómo se iniciaba el punto número uno de los siete en ese cuadrito que muchos esa respuesta muchos me la han contestado y otros no ¿cómo se iniciaba la contracción muscular? con un estímulo ¿se acuerdan? un neurotransmisor llamado acetilcolina comenzaba el viaje estimulando una fibra muscular para que se inicie después la contracción ese es un ejemplo de sinapsis química hay un impulso nervioso que se transmite la primera neurona debe liberar el neurotransmisor acetilcolina ya vemos el nivel muscular al espacio sináptico y la segunda neurona capta el neurotransmisor mediante receptores específicos y una vez activados genera un nuevo potencial de acción ¿bien? ¿me siguen? eso es importante que sepan para que quede claro si hay un micrófono abierto si no me equivoco bueno apaguen por favor los micrófonos los que tienen abiertos gracias bien sigamos sinapsis eléctricas aquí no existen neurotransmisores el impulso nervioso pasa directamente de la neurona presináptica a la post sináptica ¿ok? acá no hay ni un espacio sináptico ni un neurotransmisor que lleve esto directamente el impulso viaja no tiene intermediario no tiene una barrera media por así decirlo directamente pasa de una neurona presináptica a una neurona post sináptica esa es la gran diferencia entre una sinapsis química y eléctrica bueno acá hay un ejemplo ahí está el dibujito ¿lo ven? puede apagar por favor el micrófono bien ¿ven el gráfico? a ver activen sus micrófonos aquí está la neurona ¿la ven? la síntoma nerviosa presináptica todo lo que sucede miren antes de la sinapsis aquí está el espacio sináptico que está ahí en el medio que hay ahí miren hay neurotransmisores ¿comprenden? aquí están las vesículas que yo dije con los neurotransmisores y aquí está el espacio de la neurona postsináptica o las células postsinápticas y aquí hay receptores de membrana ¿qué significa? la palabra lo dice son quienes reciben a nivel de esta membrana nerviosa por así decirlo del axón la información para llevársela a los músculos por ejemplo y decirle contraigan los músculos me levanto me siento estoy corriendo debo saltar esquivar un pozo eso para que quede clarito es un tema complejo yo se los dije pero me voy a tomar toda la tarea y el trabajo necesario para que ustedes lo puedan aprender quédense tranquilos en eso no se preocupen dudas preguntas escucho creo que esa es como una célula la neurona claro ¿quién preguntó eso? Ariel 10 Ariel todo lo que estamos hablando Ariel sucede a nivel nervioso a nivel de células nerviosas a nivel de neuronas apoyados por las glías ¿bien? cuando yo digo una neurona presináptica es una célula nerviosa yo puedo decir neurona o célula porque ya sabemos de qué tipo de células hablamos ahora de las nerviosas a ese punto claro y esta es la conexión entre dos células digamos nerviosas muy bien muy bien su pregunta claro para que dos células se comuniquen una con la otra necesitan de una sinapsis y para que una sinapsis sea química o eléctrica tiene su diferencia en lo que sucede pre en el espacio y post sinapsis y como ahí decía las eléctricas ellas no tienen neurotransmisores directamente se comunican de una neurona presináptica a post sináptica sin intermediarios la sinapsis como yo les dije anteriormente aquí está que es es la comunicación funcional que se establece entre dos neuronas o entre una neurona y una célula muscular por ejemplo mediante la sinapsis que hace el impulso nervioso puede circular a través de vías neuronas enlazadas o sea entrelazadas ¿comprenden? no hay forma de que esto no suceda y es la única forma que una neurona aferente percibe el calor lleva la información al sistema nervioso central encéfalo y medio espinal procesa una respuesta y envía una respuesta como información a través de neuronas eferentes motoras quitar la mano del objeto caliente eso sucede en milésimas de segundo si yo tengo un sistema nervioso íntegro sin alteraciones ¿qué pasa en las personas que tuvieron lesiones neurológicas? esa sensibilidad no la pueden tener ¿comprenden? se queman no miden el calor ni el frío ustedes recuerdan las personas que tienen un ACV hemorrágico severo pierden hasta la sensibilidad en lo que es el termostato ¿se acuerdan? quien te regula la temperatura por eso hay gente que sufría ACV quedó con lesiones neurológicas y estaba en pleno invierno con una remera manga corta no percibe entre el calor y el frío eso es bueno y malo ¿dudas? ¿preguntas? a ver otras personas no tengan miedo pregunte este es el momento de preguntar ¿qué pasa? profe disculpe Analia López habla si hay un daño en las neuronas obviamente no hay comunicación dependiendo dependiendo la zona siempre porque por ejemplo los hemisferios eso lo vamos a manejar cuando veamos el central el hemisferio de derecho e izquierdo tienen determinadas funciones específicas recuerden que siempre el daño en un ACV por ejemplo es entrecruzado ¿verdad? si la hemiplegia es del lado derecho la lesión es del hemisferio izquierdo siempre se entrecruzan a nivel del cuello ¿comprenden? si la hemiplegia es del lado izquierdo la lesión es a nivel del lado derecho en el encéfalo que contiene el cerebro ¿comprenden? por eso las funciones que realiza el área izquierda y el área derecha son distintas se apoyan se unen pero son distintas muchos hablan del habla la inteligencia los sentimientos otros hablan de cálculos matemáticos números pensamientos exactos digamos por así decirlo ¿comprenden? si profe por lo general profe puede ser que las hemiplegias se den del lado derecho más que del izquierdo eso sinceramente lo escuché pero nunca lo investigué tiene razón nunca me puse a investigar no porque a ver de cuanto yo soy masoterapeuta aparte bien masaje y por lo general cuando realizaba rehabilitaciones he visto que se destaca por lo general del lado derecho podrías averiguar Aníbal y yo también te voy a acompañar en eso porque sucede por lo general eso es como que hablemos del aparato respiratorio y la broncoaspiración por lo general se hace al bronquio derecho pero eso tiene una respuesta anatómica ¿se acuerdan cuando yo les expliqué? ¿quiere que les pregunte? a ver ¿quiere que les pregunte o que les explique? mejor les voy a explicar ¿verdad? porque el bronquio derecho es más grueso el bronquio más grande más grueso bien bien como saben mis alumnos impresionante es más grueso y amplio por eso hasta el tubo endotraqueal cuando la persona es intubada en una urgencia va el tubo hacia el bronquio derecho más que el izquierdo por lo general también hay bronquio de hospitalación de un alimento cuando va a la vía incorrecta ¿puedo así decirlo? hacia el derecho bien bien mis alumnos por algo están en primero o segunda de anatomía y fisiológica bien sigamos por el tema dígame por el tema que decía el compañero puede ser por los vasos sanguíneos que hay en en la parte usted habla de las semiplegías derechas más que en la izquierda y es muy relativo eso Iván porque por ejemplo si me vas a hablar de miembros superiores ambos tienen la misma irrigación existe la correlatividad que el corazón han visto que está ubicado ligeramente hacia la izquierda del externo en el quinto espacio intercostal línea media clavicular izquierda así me tienen que decir en el examen final a ver las caritas línea media clavicular quinto espacio intercostal izquierdo ahí se encuentra el mediastino que aloja el corazón ligeramente a la izquierda por eso el masaje cardíaco no es en la parte izquierda es en la parte central apoyando el esternón un poquito hacia la izquierda eso para los que hacen recuperación y para los que hacen urgencias terapia intensiva y masaje cardíaco RCP aprende bien un poco lo que decía Iván eso es un sí y un no Iván porque si me vas a comparar ambos miembros superiores y inferiores la irrigación puede ser la misma me podrás decir que en el lado izquierdo tiene más relación con el corazón ¿se acuerda cuando siempre nos enseñaban que la presión arterial por lo general la controlamos en el brazo izquierdo porque tiene más comunicación en el corazón o en zona y puede ser relativo el infarto agudo en miocardio cuando ustedes estén en el segundo año con el profe Javier y vean los trastornos cardiovasculares van a ver IAM infarto agudo en miocardio y van a ver que el dolor del infarto se irradia por lo general hacia el miembro superior izquierdo es un como una herida punzante dicen los que lo describen y los que lo han padecido y no han muerto por así decirlo pueden vivir para contarlo como se dice es un dolor que como que un cuchillo te atravesara de adelante hacia atrás y es incapacitante la persona que está infartando no va a salir corriendo al hospital se va a desvanecer se puede poner de rodilla porque el dolor no lo va a permitir no le va a permitir moverse después hay gente que te dice yo me infarté cuatro veces también hay gente de esas que tiene un corazón obvio súper privilegiado y protegido hay muchos que no pudieron contar después la historia eso va a depender mucho de cuán fuerte sea el corazón y cuán cuidado esté con la dieta la actividad física y etcétera 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 lo que ustedes ¿comprenden? así que un poco lo que dice Iván con lo que dice Aníbal me gusta así que los dos tienen esa tarea se las encargo y después si quieren escuchen los dos Aníbal e Iván busquen en bibliografía busquen en internet porque se da la hemiplegia derecha más que la izquierda y compartan en el modo profe esto hemos encontrado uno o el otro hágalo y lo compartan para que todos aprendamos yo lo escuché pero soy sincero nunca me nunca me llamó la atención investigar por qué sucedía algo debe tener otra cosa a los dos le digo de paso de paso lo buscan ¿por qué se dan los accidentes cerebrovasculares y los infartos más a la noche que de día? fíjense también hay una respuesta con eso hay una respuesta al estrés es muy raro que una persona se infarte el día de la mañana puede pasar por lo general se da terminando el día porque averigüenlo y lo comparten para todos sus compañeros ACV hipertensión ACV por hipertensión o como quieran llamarlo infarto agudo miocardio siempre el 90 80% sucede en horarios determinados y tiene una y tiene una relación con el sueño vigilia de la persona con lo diurno con lo vespertino con la actividad laboral el estrés etcétera etcétera así que si pueden lo hacen sé que están ocupadísimos pero cuando tengan un tiempito lo averiguan y lo comparten para que todos sepan ¿estamos? bien gracias muchachos sigamos neurotransmisores neurotransmisores algo que hemos venido hablando durante la clase un neurotransmisor es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico ¿cuál es el espacio sináptico? el espacio que hay entre la pre y post sinapsis es en el medio como una barrera un espacio como el espacio pleurar en los pulmones que impide que choque la pleura parietal con la visceral ¿se acuerdan? bueno este es lo mismo y en este espacio sináptico están los neurotransmisores se libera al espacio sináptico de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción un neurotransmisor interacciona con un receptor específico en la neurona post sináptica después donde conduce una determinada respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria ¿qué significa? la respuesta va a ser excitar excitar al músculo para que se contraiga o inhibirlo para que se relaje doy un ejemplo en la contracción y relajación cuando yo tenga que dormir a la noche para seguir trabajando el otro día y seguir mi vida laboral y rutinaria ¿qué tengo que hacer? contraer músculo estar excitado y estar pensando en salir a correr no, tengo que relajarme ¿verdad? bueno ahí la respuesta que se enviaría para que yo me relaje y duerma sería una respuesta inhibitoria a la hora que yo decido salir a correr un día como hoy que está espectacular hacer actividad física hay una respuesta excitatoria excitar la célula muscular para que se contraigan y yo haga una actividad física espero me vayan siguiendo los neurotransmisores son un aspecto fundamental en la transmisión del impulso nervioso y resultan de gran interés en la farmacología pues muchos de los medicamentos esto lo han visto lo que hacen en terapia intensiva que tienen alguna acción sobre el sistema nervioso actúan sobre ellos ¿cuáles son estos? existen diferentes sustancias que actúan con neurotransmisores algunos son ¿cuál? la serotonina que lo habrán escuchado la acetilcolina que eso también lo habrán escuchado lo que hacen en terapia intensiva urgencia la dopamina la noradrenalina la endorfina la dopamina y la noradrenalina lo que hacen en terapia intensiva lo manejan para controlar la regulación de la presión arterial eso sí lo han manejado lo que hacen en terapia intensiva y está bueno que lo sepan y hay una imagen para que puedan ver los neurotransmisores como ser la adrenalina la serotonina la dopamina la oxitocina ¿se acuerdan esta que estimulaba la contracción para que se produzca el nacimiento del bebé la expulsión del feto al exterior bien muy bien me gustó lo que hemos hablado nos queda media hora nos queda tiempo dudas preguntas inquietudes a ver los escucho profe adrenolina los que no han hablado no me gusta que pregunten los mismos yo quiero que todos opinen por favor Iván Aní Ramón Marci ¿quién más? Alicia siempre hablan a ver los demás los demás ¿qué opinan los demás? a ver Cisneros Novarese Estefanía alguna duda Cinte Colombo Lobo Lobo y Rosa la veo concentradísima ahí Azula está Mariela Rodríguez Dudas sobre el tema esta es la presentación vuelvo a repetir de cómo se organiza el sistema nervioso central repasemos hemos visto que el sistema nervioso central es un conjunto de células especializadas ¿verdad? que el sistema nervioso perdón es un conjunto de células especializadas que el sistema nervioso para su organización se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico el central estaba compuesto por el encéfalo la medula espinal protegido por el cráneo el periférico ganglios nervios protegidos por la columna vertebral y el periférico a su vez habla del sistema nervioso somático y del autónomo eso lo vamos a ver en la otra clase que ya les nombré la fecha por algo yo a este tema lo dividí en tres encuentros porque si no no iba a entrar toda la información no van a hacer sinapsis sus neurotransmisores se van a cansar y se va a perder la información ¿ves? ¿cómo le hablo con propiedad? ya no hacemos sinapsis no puede ser porque han comenzado hace rato las clases a las 13 horas han comenzado no no me hablen profe una pregunta las 10 de noche yo lo entiendo pero tienen aquí Lope Annalie habla una pregunta por ejemplo al administrar la sucesicolina que hacemos es invadimos la parte periférica de la persona ¿para qué se administra ese fármaco? a ver explíquenos para todos los que no saben para asistir a la intubación ¿pero qué es lo que produce en el cuerpo de la persona? inmovilización bien inmoviliza y se relaja los músculos bien entonces ¿para qué es? produce ¿cómo se llama eso? un control neuromuscular ¿comprenden? ahí está muy buen ejemplo de López Annalie esa droga que se usa mucho en terapia intensiva ojo me sumo a lo que dice Annalie y Annalie creo que me va a dar la opinión no todos los médicos saben usar esta droga ¿sí o no Annalie? muchos no la usan no bien Annalie sabe yo también estuve en terapia intensiva muchos producen bien muchos producen la inducción al sueño con fármacos ¿con qué? con midazolam con fentanilo con propofol para que el paciente se duerma el médico lo intuba se realiza todos los procedimientos y lo vas regulando con esas drogas midazolam y fentanilo algo también que aprendan algo aprendan los que hacen terapia intensiva me lo dijo el médico terapista y yo aprendí y leí libros las drogas se administran por separado ¿ok? en el goteo de midazolam en una bomba el goteo de fentanilo en otra el goteo de propofol en otra muchos médicos indican ¿se acuerdan? midazolam y fentanilo juntos en el mismo frasco de suero ¿qué pasa cuando viene el médico y te dice Cristian suspender el midazolam y doctor yo lo tengo a los dos drogas adentro voy a tener que tirar todo el suero ¿verdad? volver a cargar descarto material estoy derrochando y estoy haciendo doble trabajo ¿comprenden? aprendan eso yo sé que la realidad a veces no tenemos tanta bomba de infusión también es una realidad pero si yo tengo una bomba infundiendo midazolam y una bomba infundiendo fentanilo me indica suspender uno cierro la bomba y cerro la tarea ¿comprenden? la sucinlicolina que dice analía es fundamental produce un control neuromuscular la persona queda relajada contraída especial impecable para que se le coloque el tubo endotraqueal y se realice todas las maniobras necesarias conectado se programa ya previo el respirador y comienza la persona a manejarse en asistencia respiratoria mecánica profe lo he sido testigo en un paro que el médico le digo que hemos asistido a un paro pero no era de paciente de nosotros sino hemos ido de ayudantes digamos y el médico ha indicado su psicolina en un paro en vez de adrenalina en vez de antropina o sea él ha administrado la su psicolina en ese momento ahora pregunto ¿estaba bien digamos en ese momento que no haya indicado? porque siempre los realizamos administrando adrenalina que es y contando digamos los minutos y mira no está muy conveniente nosotros la experiencia que hemos tenido en terapia no se administran esas drogas por lo general mediante el paro cardiorrespiratorio ¿qué es lo que vas a hacer primero? ¿qué es lo que hace el equipo de salud? reanimar al paciente el masaje usted lo ha dicho adrenalina atropina bicarbonato de sodio tratar de compensar al paciente sacarlo como se dice del paro cardiorrespiratorio compensarlo y recién volver a hacer te puede pasar y escuchen todos todos los que no hacen terapia o los que no hacen urgencia le puede pasar al enfermero al médico al quinesió los que estén en la urgencia que mediante la intubación hace paro al paciente también es al revés está intubando el paciente no está colaborando se deprime hace paro cardiorrespiratorio por eso es fundamental la vía la vía para infundir drogas la vía central saben saben pero no estoy de acuerdo con la susilnicolina en el paro porque estás haciendo como una contradicción si el paciente no está respondiendo fisiológicamente le infundís una droga que te hace un control neuromuscular y no va a salir vas a intentar masajearlo a un corazón que es músculo que está dormido ¿comprendes? otras 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 enseñanzas y trucos cuando el paciente que está en respirador hace paro cardiorrespiratorio cierren las drogas cierren dopamina cierren adrenalina ¿por qué? porque si yo estoy masajeando con drogas el corazón no sabe qué hacer el corazón se va a manejar en base a las drogas que lo están haciendo funcionar si yo no estoy masajeando externamente como un estímulo el corazón va a responder pero va a responder en base no voy a saber yo lo que me marca el monitor si es lo que yo estoy masajeando o es lo que las drogas están produciendo ¿me entiendes lo que estoy explicando? sí profe bien porque viene Aníbal le digo Aníbal hacer un electro Aníbal va le hace el electro al paciente le dice profe mire cómo me marcan las ondas perfecto pero yo le pregunto a Aníbal Aníbal ¿cerraste la dopamina y la noradina? no, no cerré cerralas y sigamos masajeando a ver si lo que hemos producido es nuestro o es de las drogas ¿comprenden? eso es una mensaje el médico de terapia intensiva y el enfermero de terapia intensiva el quinesiolo de terapia intensiva tiene que ser muy tiene que tener mucha destreza en esto muchísima destreza yo he aprendido mucho en terapia intensiva con mis compañeros un tiempo largo estuve con ellos y hemos aprendido con médicos terapistas muy buenos que te enseñan hay que leer más hoy en día tenemos google hace 10 años eso ni lo teníamos pero ni lo usábamos hoy en día uno puede googlear algo y buscar de qué se trata los que hacen terapia intensiva siempre vayan leyendo vayan leyendo de qué se trata ¿por qué me indican esa droga? ¿sí? ¿por qué no? ¿por qué el médico se elige en el Propofol y no el Mirazolam? ¿sabían que el Propofol se usa mucho porque cuando yo lo voy a destetar o desconectar tiene mejor despertar el paciente se va más rápido la droga del cuerpo tiene mejor despertar y no produce ese desasosiego que el paciente se enlace el Mirazolam tiene un mal despertar el paciente sigue estando con las drogas en el cuerpo y cuando me cuesta volver a que se conecte con la realidad está con la mascarita de oxígeno y etcétera etcétera miren como en base al tema que estamos hablando nos fuimos a un tema que tiene mucha relación con drogas esos neurotransmisores acetilcolina sucinlicolina dopamina no adrenalina adrenalina serotonina tiene mucho que ver con el sistema nervioso el sistema nervioso es la computadora que regula todo el funcionamiento del organismo desde lo que yo sueño hasta lo que voy a salir a correr a la siesta comprenden ¿les gusta la clase? sí está bueno me gusta que opine gracias Analia López ¿dónde trabaja usted? yo trabajo en el hospital regional en la parte de terapia intermedia muy bien la felicito siempre que tenga dudas y me gusta que se esté profesionalizando cuando se reactiva y dé su fundamento le va a decir al médico al otro discúlpame lo que estamos haciendo no lo voy a hacer porque está mal y doy el fundamento ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es el compañero es parte del equipo escúcheme y decir eso yo no lo voy a hacer es como que venga un médico y te indique y sea nuevo el médico y te diga Analia administre potasio endovenoso y usted le va a decir no, no discúlpame doctor el potasio no va en bolo endovenoso va en carga en un suero y va en un goteo específico ¿por qué? porque así se administra así el cuerpo lo debe absorber ¿comprenden? si yo le hago el paciente puede hacer un paro de respiratoria ¿sabe? ¿se ha pasado usted de trabajar con médicos nuevos? sí te indican cualquier cosa y uno tiene que estar atento y decir no doctor esto no es así sí y también de administrar lidocaína líquida también el goteo de parina dígame profe lobo rosa como usted dice este de médicos nuevos yo bueno yo en el Cepsi ¿en qué parte Cepsi? actualmente estoy actualmente estoy en la parte de farmacia donde preparamos la medicación endovenosa para el paciente internado pero he estado mucho tiempo ajá unidosis he estado casi tres años en la guardia y recién este año y he escuchado por compañeros que han en los médicos empezó a usar el Propofol ¿qué? ¿cómo han pedido la palabra? Propofol Propofol sé que lo hace dormir más rápido el paciente lo he escuchado yo actualmente no estoy trabajando desde mayo así que más o menos lo que converso con mis compañeras que me han contado de pacientes que han llegado así y que han entrado en paro y no lo han podido sacar del paro y que habían puesto esa droga a los médicos ¿pero para dónde pusieron la droga? ¿para intubar al paciente? porque es la única forma a ver yo de pediatría Rosa no voy a ni a meter la uña del dedo porque hay cosas que yo no comprendo hábleme de adultos y yo puedo entender pero si de drogas voy a hablar tiene razón Rosa en pediatría a mí enséñeme todo lo que quiere enseñarme porque hay cosas que yo no sé yo en pediatría pero si en farmacología el propofol es una droga que se utiliza para la sedación del paciente es induciva y es rápida usted tiene razón se hace en goteo y en la urgencia también se hace endovenoso en medio propofol y todo en las endoscopías ¿alguien se ha hecho alguna vez una endoscopía? se usa una media ampolla de propofol y te duermen vos te duermes los 30-40 minutos que dura ese proceso entre el gastroenterólogo te hace la endoscopía toma la muestra vos te despiertas no entiendes nada pero rápido despertar después ustedes se despiertan te dice el médico a mí me hicieron una endoscopía y yo los 35 minutos ya estaba hablando siéntate en la camisa que dice me ha dicho yo estaba súper lúcido ese era el despertar bueno que yo decía hace rato ¿comprenden? sí pero hay un monitoreo en eso ¿comprenden? las drogas inducen al sueño deben ser monitorizadas los electrodos cardíacos te van a ir marcando qué va pasando la droga cómo la persona se va entregando sedando para que se le realizan los maniobras y procedimientos por eso Rosa no puedo contestarte si el Propofol lo usaron para intubarlo a ese niño en pediatría de guardia o para qué porque si estaba en paro no se va a usar el Propofol lo vas a tratar de sacar con otras drogas ¿me entiendes? es que había llegado un paciente que más o menos me ha contado mi compañera en una urgencia y que lo querían intubar y bueno le han puesto esa droga y aparentemente el paciente ha entrado en paro cuando estaban poniendo la droga y no lo han podido sacar bueno pero eso es esperativo el paciente entró en paro no por el Propofol no lo sabemos no lo sabemos claro usted que trabaja en una dosis sabe más que yo escuche usted que trabaja en una dosis sabe más que yo qué dosis de esa ampolla grande de Propofol se administra a un niño yo no lo sé si hay drogas que no se están utilizando y son nuevas y usted que está en una dosis las maneja todas porque todas pasan por ahí ustedes preparan todo está bueno aprender está bueno primero estudiar cómo se prepara la carga y cómo se da lista para que el enfermero utilice quien más tiene dudas gracias Rosa muy bien su aporte me gusta me gusta cómo vamos relacionando los temas yo profe una pregunta dígame este en el caso de haber un paciente que tenga una sobredosis y que haya hecho un infarto el propofol va también no una sobredosis de qué con no sé puede ser empastillado por no sé cocaína no sé algo de eso no 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 a ver ¿quién me hace la pregunta esa? Aníbal Aníbal no 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 a ver cuando hay unas vamos a aclarar algo Aníbal el propofol la hermidazolana la sucinilcolina son drogas que se utilizan son neurotransmisores por así decirlo que estimulan a que alguien se excite o se inhiba en este caso son inhibitorias porque por ejemplo el propofol se usa como un control también muscular neurológico y la persona la duerme y hace un coma farmacológico como así dice después se hace el goteo y el paciente ya queda con el goteo del propofol por lo general cuatro ampollas en 250 una cosa de eso se destroza y el goteo te lo va indicando el médico tiene que ser muy bueno el médico para que te indique a qué goteo va esa droga no todos lo saben por eso me quedo un poco con lo de rosa no todos los médicos saben usar ciertas drogas y eso es un riesgo para el paciente para enfermería que es recuerden algo y anótenlo ahí en la libreta en la pared de la casa los únicos profesionales que administran drogas son los enfermeros ustedes son los únicos que administran drogas ok no hay otro profesional en el mundo que administra drogas si un médico va y hace un intramuscular si un médico va y realiza una punción endovenosa para hacer una droga lo hace demetido estamos porque sabrá decir ah si lo hace el enfermero lo puedo hacer yo no 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 discúlpeme doctor yo estoy autorizado yo estoy avalado yo he estudiado para administrar drogas el médico me prescribe el tratamiento farmacológico y yo lo administro el médico no tiene idea muchas veces como se usa una bomba de difusión como se administra la droga el enfermero le está diciendo es un trabajo en equipo bien bien por eso la pregunta de Aníbal las personas que vienen con sobredosis intoxicadas con pastillas por ejemplo se le coloca una sonda nasogástrica para que venga el débito de ese contenido gástrico y se extraiga todo lo mayor posible eso es otra cosa muy relativo como un lavaje como un lavaje gástrico claro a lo que yo me refería era que puede haber hecho un infarto no sé para bajar la excitación de la persona no 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 Aníbal porque si vos tienes un infarto agudo en miocardio el paciente se va a enloquecer de dolor si es que puede hablar si puede hablar se va a gritar porque él quiere que le saquen ese cuchillo opresivo que yo decía hace rato del centro del corazón se desespera el paciente el dolor abdominal les habrá pasado alguno se confunde con infarto agudo en miocardio ajá sí sí médicos se confunden como la única forma de no confundirse escuchen escuchen lo que hacen terapia y lo que hacen urgencias doctor el paciente está en observación sigue con mucho dolor abdominal le hago un electrocardiograma y descartamos que sea un infarto muy bien miren piensen con un simple electrocardiograma esa muestra gráfica de papel yo descarto que el paciente se esté infartando y me quedo tranquilo que es un dolor abdominal miren no es que lo llevo a un estudio de alta gama no le hago el electro y ahí me salta si está infartando no qué claro eso es acción de enfermería alumnos sí profe así es bien eso es acción de enfermería y yo no es que critico médicos ustedes creo que me conocen mucho o poco no sé algunos quizá me conozcan pero yo siempre he sido una persona que me gusta que las cosas se hagan bien no me comparo con nadie me gusta aprender mucho me gusta estar en esa línea de decir a ver me parece que esto está mal lo hagamos de otra manera yo lo viví como experiencia familiar con mi padre casi se muere mi padre por una no mala praxis o una mala decisión y no hacer algo y tuve que uno no le gusta meterse pero lo tuve que hacer creo que les pasa cuando van a un sanatorio o otro hospital siendo enfermeros somos complicados ¿sí o no? porque dicen que el peor paciente es el enfermero o el médico ¿sí o no? porque sabe lo que le está pasando porque se preocupa porque es molesto o no porque pica cosas porque tiene la brujita de aire en el perfil del suero etcétera 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 no les voy a enseñar algo que ya sabe cuando se interna un colega que dice ay este de pesado ¿sí o no? sí yo lo amo cuando está sano cuando está enfermo uy este aguantalo molesto imagínate enfermo no siempre no siempre lo quieren tirar por la ventana del compañero y si como diciendo que molesto hay que ponerse en ese lugar ¿sí o no? es difícil después está el que es por naturaleza jodido complicado eso ya sí lo sabemos ya sí lo sabemos ¿cómo ya? me gustó como para todos lados partiendo del sistema nervioso qué bueno esto quiero repasar nos quedan diez minutos linda clase la verdad que estaba preocupado porque digo es un tema distinto para los alumnos algo que por ahí algunos han visto otros no pero esto que quede claro escuchen las neuronas se pueden comunicar entre sí gracias a impulsos eléctricos que circulan a través de sus prolongaciones esos son los impulsos nerviosos qué más la sinapsis que era era comunicación funcional que se establece entre dos neuronas o entra una neurona y un músculo que ya lo expliqué eso muchísimo ya lo hemos visto ahora hay una presinapsis un espacio sináptico y una postsinapsis y hay una sinapsis química y eléctrica con el eléctrico no necesita neurotransmisores la eléctrica no 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 necesita neurotransmisores se maneja independiente solita directamente se comunica una neurona presináptica a la postsináptica no usa ninguna escala intermedio espacio y los neurotransmisores mucho lo que hemos hablado ahora es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico todo lo que hemos dicho en las drogas son sacadas del cuerpo porque por ejemplo yo administro dopamina y administro no la adrenalina esas drogas se han creado en base a cómo funcionan dentro de nuestro organismo ¿me entienden? cuando se inventa la farmacología dígame sí tenía una duda con respecto a las drogas el tema de flumacenil ¿qué efecto causa digamos en el tema del sistema nervioso? ¿el flumacenil? ajá ¿usted dónde trabaja? en terapia sabía trabajar he trabajado un tiempo ¿ya no? no dos años he trabajado ahí ¿qué tal después? bien he aprendido muchísimo ¿le gusta? sí después en la clínica de Ashunes también he estado en la parte cardiológica bastante trabajo prof bueno el flumacenil flumacenil es un gaba que aquí dice es un tipo de neurotransmisor gaba que es un antagonista receptor ¿de qué? de la benzodiazepina ¿se acuerdan de la benzodiazepina cuando veíamos en el control en los trastornos mentales muchas veces en lo que es la salud mental y los psicofármacos ustedes no tuvieron todavía salud mental es una materia que van a tener en el segundo año en el segundo año van a ver esa materia y creo no sé si ven psicofarmacología pero los psicofármacos entre esos bueno están el alopidol que muchos lo utilizan diacepam después está el clonacepam que por algo controvenden drogas específicas y no a cualquier persona y el cuando hablamos de las benzodiazepinas son derivados de las del diacepam por así decirlo que engloban y realizan funciones específicas de control lo que hace el flunacenil es eso un control neuromuscular sobre todo en las benzodiazepinas que estimulan el organismo también se utiliza mucho no mucho en terapia si es bueno tener estas drogas en la heladera se utilizan se las guardan ahí porque tienen una cadena de frío importante pero es una pregunta relacionada por ejemplo la epilepsia y las convulsiones antes que me olvide el flunacenil se utiliza muchas veces para invertir la sedación el paciente ya estuvo algo dormido por el mirazolam el propofol y el flunacenil se utiliza también para despertarlo al paciente cuando yo lo quiero activar a ver ya se le retiró el tubo está extubado el paciente no está saliendo lo puede estimular el médico te indica para ver qué pasa con esa droga para ayudar a despertarlo al paciente ¿me entiendes? pero hay muy pocos casos todas las personas se pueden despertar solas ¿comprenden? con su control nervioso si ha habido un caso porque ha habido una chica embarazada que habíamos tenido un tiempo en terapia intensiva y ha hecho un paro cardiorespiratorio lo de ella ha sido respiratorio nada más y la han ventilado de urgencia creo que ha estado cuatro horas ventilada y le han sacado la sedación una hora creo que ha tenido la sedación y le han puesto creo que le han puesto no me acuerdo si era mitad de de fluma senil y la chica ha tenido una respuesta como si fuese que se ha dormido y se ha vuelto a despertar bueno pero ahí está bueno su ejemplo Rocío porque se utilizó en ese caso específico ¿me entiendes? claro en ese caso específico en un paciente cardíaco crónico eso no te va a resultar claro de acuerdo a las patologías muy bien linda clase ¿le gustó? sí muy linda bien Rocío bien Rocío con su aporte bien Alicia bien todos la verdad que me gusta así que yo necesito que participen también no se queden esto es una materia linda amplia miren que era un tema aburrido un tema que los alumnos se quejaban cuando estábamos en presencial también me costaba mucho no explicarlo sino que llegar al alumno y soy sincero porque era muchas veces como diciendo ¿quién me habla el profe de neurotransmisores? yo quiero recibirme chao o sea como que yo al paciente lo veo en la cama desnudo y ni le veo un neurotransmisor pero yo necesito que ustedes sepan de qué estamos hablando y se van a acordar de mí cuando trabajen y cuando digan ah este tipo tenía razón sirve para esto sirve para eso nada está en mal en la terapia más que nada el profe está muy digamos alerta del tema del sistema los goteos específico el goteo de palina la antibiótico terapia específica en qué goteo va y por qué el goteo de potasio la carga de potasio el uso de la máscara de reservorio la máscara de venturi la máscara de alto flujo etcétera 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 en el caso de epilepsia y convulsiones que produce que se produce en las neuronas digamos hay una pausa bueno ustedes recuerden que el sistema nervioso de por sí hace años que se viene estudiando y no se ha llegado a la conclusión de cuánto se dañan o no las neuronas hay muchos autores y muchos neurólogos que afirman que en cada convulsión se dañan muchísimas neuronas y es la única célula que no se regenera claro pero escuche Iván aparte de eso pero yo he visto casos de gente que convulsiona todos los días y después lo veo caminando por la calle lo súper lúcido o sea a ver cuánto aguanta el organismo y cuánto resiste el sistema nervioso dañándose o no para mí el daño neuronal va a depender de cuánto tiempo dure la convulsión ¿me siguen? sí y la persona convulsiona una hora y va a haber un daño si la convulsión es rápida y pasa y me convulsiona estando internado y yo le administro drogas para que deje de convulsión convulsivar es otra cosa si la convulsión te padece en la calle el proceso se cae se desvanece es otra cosa como la epilepsia la epilepsia cuando se produce la convulsión o el desmacho del paciente ¿sabían por qué las personas del interior caen con su rostro por lo general sobre el bracero en el invierno? ¿sabían eso? porque dice que el bracero que tiene muchas veces carbón prendido con las luces que produce ese fuego dice que estimula muchas veces al epiléptico eso lo aprendí yo y lo leí le produce el daño hablo del epiléptico no medicado bien no controlado ¿no? porque recuerden que la epilepsia es una enfermedad controlada si el paciente toma la medicación en horario y la toma todos los días ¿verdad? me siguen ahí ¿verdad? con carbamazepina sí pero me siguen es como la hipertensión ¿verdad? sí el paciente que está medicado y controlado y va a cada dos o tres meses al cardiólogo a ver cómo va es un paciente que no puede hacer otro daño pero el paciente que no solo ve al cardiólogo le han dicho que tome NAPRIN mañana y tarde 10 miligramos y nunca más volvió al médico y qué sé yo si está tomando la dosis que le corresponde qué sé yo cómo va su presión arterial no es que uno va y no vuelve más lo mismo pasa en las crisis convulsivas en la epilepsia el paciente tiene que tener su control se hacen dosaje en sangre de fenitoína por ejemplo para ver si es la dosis que necesita o no la persona eso yo lo aprendí de una neuróloga no es que va a tomar 100 miligramos cada 8 toda la vida no, 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 no se hace un dosaje en sangre se ve cómo está la fenitoína que él necesita si está bien con la dosis se puede bajar cada 12 etcétera pero sin descuidar la función nerviosa por eso le digo la crisis epiléptica que va de la mano de estas convulsiones tiene mucho que ver de cuán controlado y con el seguimiento exacto está el paciente y del daño neurológico que se presenta mismo bueno son las 4 de la tarde los dejo porque otra clase seguramente va a seguir la verdad que salió lindo salió lindo ¿te gustó? sí estuvo linda ahora sí pongan sus caras para que yo las vea bien un grupito que por ahí no nos hemos conocido en clase presencial nos atrapó la pandemia pero bueno ya nos vamos a conocer en el final si es que nos toca presencial nos toca zoom eso ya lo verán la cara de Ramón como diciendo este tipo ya me quiere tomar el final no, no, espero en el final sus neurotransmisores van a estimularse y excitarse a full yo me voy a acordar eso cuando empiecen a inspirar y a hipotensarse decir ah, mire cómo actúa su cuerpo bien en la hora de la sinapsis usted dice profe dígame tengo una compañera que usted le decía en el examen que no está haciendo sinapsis sí Crisela sí, sí me acuerdo muchos alumnos tengo y la verdad que alumnos nos decían profe usted me pone nerviosa pero yo le digo yo la tengo que mirar no voy a mirar para otro lado si yo miro la pared usted va a decir no me está prestando atención profe yo la tenía que mirar concentrarme y me decían a veces alumnos yo me lo veía profe no me mire pero yo la tengo que mirar a ver qué me está diciendo y se mataban de risa algunos otros se descompensaban y eso pero tenemos todo ahí se descompensa y nada intubación no tenemos drama nos sacamos una ambulancia después está el que escuchen está el que finge demencia porque yo le hago una pregunta porque la palabra es esa finge en demencia le hago una pregunta por ejemplo a Ariel que está viendo ahí el tipo no ha estudiado pero el tipo se hace de pensar y yo digo ¿qué piensa tanto si no sabe la respuesta? y me larga o me dice profe ¿me repite la pregunta? no me hagan nunca eso en el final yo ya sé bipolar claro no me hagan nunca en el final porque cuando el alumno me pregunta tres veces la pregunta yo digo no la sabe ¿qué quiere saber? prefiero que me diga profe pregúnteme eso no lo sé no es que no hace sinapsis no tiene que pensar ¿me entiendes? bueno los dejo salió linda la clase los felicito gracias por estar como siempre la próxima es el miércoles 28 donde yo voy a entregar el trabajo número 3 que es práctico ahí lo voy a mostrar lo subo en modo que es de sistema músculo esquelético siempre relacionado con tejidos ahí lo subo y ustedes de ahí para ahí para allá tienen sus 14 días para hacerlo termino la clase subo el powerpoint a la plataforma así que nos estamos viendo listo profe nos vemos en el siguiente cuídense cuídense chau 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 que anden bien igualmente chau 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 chau